Los muchachos de antes y la cantera de hoy. Qué buena pregunta esa, ¿por qué te digo? Porque antes, la mejor universidad que había antes era la calle El Potrero, ¿cierto? Hoy hay cancha sintética, hay muchas escuelas de fútbol, antes, antes, Potrero, calle, esa es la mejor. Yo jugué en el Espíritu de la Plata, estaba al lado de la Finanza de Grima de la Plata, en Argentina, esa era la calle El Potrero, esa es la mejor universidad que yo tuve. Bueno, de los que pasaron a su lado, que siguen llegando preguntas de las personas que están conectadas, Mario, de los que pasaron a su lado, ¿cuál le dejó mayor enseñanza? Bueno, mucho, mucho, pero tengo una especial que es Miguel Loaiza, ¿no es cierto? Era una maravilla jugar al lado de él, después tuve grandes compañeros, Jorge Gallegos, Roberto Álvarez, Carlos López, Miguel Escobar, Mario Modelo, para Pedro Sarte, muchos, muchos, muchos jugadores que ser finalistas te cuento sería un pecado porque fueron todos grandes compañeros y grandes amigos, excelentes compañeros y grandes amigos. Y si yo triunfé, se lo debo mucho también al acompañamiento que me hacían ellos en el campo de juego. Ah, ok. Bueno, ¿qué significa el Cali de su vida? Bueno, el Cali fue cuando llegué aquí a Colombia, tuve una época muy bonita. Cuando debuté, voté un pecado, ¿cierto? Y la gente, en medio me sirvó, pero mucha gente me aplaudió. Y a los tres días jugamos un partido internacional contra el equipo cerroporteño del Paraguay, y esa noche la rompí. Y ya, 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 de ahí pasamos a ser, ya ídolos, ya, 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 éramos, Cali, Hinchada del Cali, Mario Desiderio. Fuimos grandes amigos, amigos, porque yo jugaba para la tribuna. Yo no jugaba para, yo no conocía el Teino, no sé, el tiempo de Pancho Villegana. Yo jugaba para la tribuna, porque si la tribuna me aplaudía, estaba contenta, yo era feliz. Preguntas. En Colombia, si no es el Cali, ¿cuál? Si no era el Deportivo Cali, yo me hubiera regresado a Chile, a los fines de Arrancar, bueno, porque allá tenía muchas satisfacciones, pero aquí en Colombia era Cali, Cali, Cali. Al hincha también le pesa la camiseta, Mario. Sí, sí, porque son muy fervientes, son... Yo he visto muchos hinchas llorar, llorar de la emoción o de la tristeza, la alegría, o un gol que yo haya hecho, y viene al rostro de ellos la palabra amor, amor por el fútbol y por el Deportivo Cali. ¿Cuál es el mensaje o la enseñanza fundamental que busca dejar en los jugadores cuando los entrenan? Lo mejor pelado es ponerlo todo dentro del campo de juego, ¿cierto? Poner lo que pone la gallina, que es una frase que lo utilizo mucho. Y después poner gama, corazón, respiración, sudor, amor a la camiseta. Y cuando termina el partido, dale la mano a los rivales, se gana o se pierda. Eso es algo que es bonito y muy de caballero y de buen perdedor o buen ganador. ¿Su momento más feliz o más frustrante en el Deportivo Cali? No, feliz. En Cali tuve muchas felicidades, dame cuatro veces la vuelta olímpica. Tristeza cuando perdimos el título con el niño Magdalena, ¿no? Pero son cosas del fútbol, pero yo gané mucho con el Deportivo Cali. Y le digo más, señora periodista, hoy en día me siento más alabado cuando jugaba porque hoy en día la gente que me ve cuando yo voy con un señor a un supermercado, voy por la calle, todo, todo, me saluda con respeto y con una admiración que yo me siento halagado todavía. Maestro, maestro, usted fue grano. Es algo que no lo puedo contar porque eso me pasa todos los días que salgo cuando voy a un supermercado, voy con un señor a por la calle, así todo. El amor, el calor, el calor de la gente, el respeto y la admiración, ¿no? Porque soy de muchas satisfacciones de Deportivo Cali. ¿Qué director técnico recuerda con cariño? Aquí en Colombia yo pienso que tuve uno que era como mi papá, que fue don Pancho Villegas, porque aparte de darme sus enseñanzas, me trataba con mucho cariño, mucho respeto. Y sí, fue como mi segundo papá. Yo por cosas al destino no tuve un papá estable, entonces para mí el Pancho fue como un segundo papá. Cuéntenos anécdotas de su época como jugador. Cuando llegué a Colombia, me acuerdo que me fueron a buscar al aeropuerto y después cuando debuté, tuve esa mala suerte que debuté y voté penales. Y sentí el improperio de la gente, pero al tercer río tuve otro partido y se veía, la saqué del estadio. Y ese que me lamentó, se veía a una maravilla de mi mamá a todos. ¡Qué bueno! ¿Qué jugador recuerda con cariño? Muchos, muchos, muchas señoras, muchos. ¿Sabes por qué? Porque yo tuve muchos compañeros, amigos, buenos jugadores. Pero hay uno a uno que yo no estoy, a mí que fue Diego Aiza. Después tuve unos grandes amigos que yo fui que los formé, puedo decir así, ¿no? Fue Fortivas Pris, Mario Alberto Felipe, Calero Córdoba, Mondragón, Abreyne Tancur, Héctor Gustavo. Una cantidad de muchachos que triunfaron. Yo los tuve como alumno, ¿no? Y eso me pone muy feliz. Que hoy en día me encuentro en la calle y me saluda con mucho respeto. ¿Cuál fue su mejor gol? Bueno, uno que le hice a Cerro Porteño, me acuerdo que me saqué, hice como cuatro sombreros entre el área y después se la coloqué allá en el triángulo al artero. Y la gente del estadio se paró y después se metió mucha gente al estadio como a sacarme la camiseta, ¿no? Y tuvimos parado como 15 minutos hasta que se saca esa gente del estadio. Pero fue un golazo, un golazo que nunca me olvido. Un golazo. Usted me dice, ¿cómo lo hice? No, el bombillo se me prendió en ese momento. Y me dice, ¿pero usted eso lo practicó? No, ese momento el bombillo me dijo, hace tal cosa. Usted sabe lo que hace tres sombreros entre el área, el clonario chica. Y con unos, estaba el patrón del club y hubo uno que era bravísimo para pegar matadas. Y sin embargo, fue bravísimo, fue bravísimo, pero maravilloso. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ven el Cali actualmente? Que hay que tener fe. El Cali, la camiseta del Cali pesa mucho. Estos muchachos que llegan ahora, llegan con la ilusión de ser alguien. Pero yo a veces me encuentro con algunos compañeros y le digo a los muchachos, ¿no? Esa camiseta vale mucho, muchachos. Esa no se la pone cualquiera. Ustedes tienen la dicha de pertenecer al Deportivo Cali, cuídela, que eso vale mucho. Mario, saluda a todos los que acá están mandando muchas preguntas. Mándales un saludo a todos los que están en este momento conectados aquí en vivo por Instagram. Lo que están escuchando en este momento, decirles que los aprecio mucho, los quiero mucho y los quiero aquí en el corazón, porque imagino que deben tener la camiseta verde pegada en su corazón y decirles que el Cali es grande, grande, grande. Gracias Cali por haberme dado la oportunidad de jugar en tu equipo. ¿Qué estás haciendo ahora en este momento, Mario? Bueno, en este momento, imagínate que llevo casi 30 años, trabajo en la escuela Carlos Armiento Lora, que es una sucursal del Deportivo Cali, ¿no? Estoy muy feliz, yo soy el director deportivo. Y estoy feliz porque ahí hemos sacado muchos jugadores, porque por el todo fue Fortino, Mario Nostosite, Calero, Polo, Amondragón, Almeida, Tancur, Eto, Lustado, una cantidad. Y todo pasaron con mi hermano en el sentido de que yo le enseñaba cositas a ellos, ¿no? Claro, ya era un talento que se vente al rey de Tancur. Bueno, ¿y qué sientes por el Cali, Mario? Bueno, tres cosas, amor, amor, cariño, 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 y que lo llevo aquí, en el corazón. ¿Sabe qué pasa? Que yo me he puesto muchas camisetas, ¿no es cierto? Y todas las respeté, las llevé con cariño y todo. Pero la camiseta de Cali tenía un peso especial, ¿cierto? Estaba acompañada del calor de la gente, de una hinchada maravillosa. Entonces, esa gente que yo vi, yo era gente y gente cuando perdiamos un partido a una final. Esa camiseta del Cali es única, única y para mí fue lo máximo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu época de jugador? Ay, acordarme cuando yo jugaba, salía a la cancha, recuerdo. Que yo no hacía calentamiento. Yo entraba a la cancha y agarraba el valor y empezaba a hacer a 31. Y con eso ya empezaba a divertir la gente. Y con eso la gente estaba feliz conmigo. Porque yo iba a ser a 31, a ser a 28, a 30, a 40, a 50, sin dejar de caer. Y ese era el mejor pasabocas que yo le daba. Como diciendo, esto es lo que van a recibir de mí. ¿Cuáles fueron los jugadores con los cuales se sintió más cómodo jugando en el Deportivo Cali? El peruano Miguel Loaiz, el recuento de grandes compañeros, ¿no? Miguel Espumar, Macal López, Mario Brunello, Tiroldo de Rivera, Benicio Ferreira, Roberto Álvarez. ¡Uy! Tanta gente, te digo. Maravillosa, maravillosa. ¿Cuál sería la alineación ideal para el Deportivo Cali con todos los jugadores que han estado ahí? Bueno, yo diría el Mirotorego, Defensa, Oscar López, Miguel Escobar, el Mirocampo, Mario Brunello y yo. Y arriba Álvarez, Gallego, Loaiz, Eiroldo. Bueno, a todos los que me están escribiendo, muchas gracias por mandar todas estas preguntas. Y ojalá que tengamos otra oportunidad de escuchar a ustedes y charlar con ustedes, que es muy bonito. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque me imagino que ustedes llevan de su corazón, ¿no? Yo no fui un goleador bonito, porque el goleador era Jorge Gallego, que era una máquina de hacer goles, ¿no? Pero yo hacía, si él hacía 30, yo hacía 15, por decir. Pero los míos tenían un sillo que era bonito, hermoso, con túnel, pozo, con túnel, sombrero, patineta, rabona. No, no, era, era, tenían un gusto especial, porque los goles míos se acuerdan, pero por los bonitos días. Bueno, yo, yo me inicié en Estudiante de la Plata. Yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde. Y de pequeño enrollé la división inferior de Estudiante de la Plata, que quedaba como a cuatro cuadras en mi casa. Y allá hay muchas categorías inferiores, novena, octava, séptima, quinta, cuarta, tercera. Y yo llegué a probar de la novena y quedé. Y de la novena al año, pasé a la sexta. O sea, que di un salto tremendo. Y de la sexta pasé a la tercera, que es ya acodearse con la primera. Y después me tocó debutar en primera con casi 15 años. Y me fue muy bien, muy bien. Te cuento que te estaba muy bien acompañada de gente, gente importante. Me acuerdo del 20 de infante. No, para qué tamborarte ahora. pero gente maravillosa que me ayudó mucho claro, listo Mario despídete de todas estas personas que te están saludando y dale gracias a todos por estar conectados y haber tenido este tiempo contigo bueno, a todos los que me están escuchando, decirle un gran abrazo, un gran cariño decirle el aprecio, el respeto que le tenga el cariño y si hay una cosa hermosa, hermosa es ser un especial deportivo acá besos para todos ¿Quién es hincha usted? No, yo he hincha desde local y siempre, desde pequeño me acuerdo que una anécdota que tuve que me había llevado a probar a la América que me habían visto por ahí que fuera para ahí, yo dije no, yo he hincha del carro yo para allá no voy a probar yo le dije que no Sí, ni, pero también ahí tengo la anécdota mía también es casi mi papá mi papá en Boca en Boca Junior de aquí de Cali entonces a él lo llamaron de allá y todo él ya había hablado y todo que tenía un hijo que jugaba para que para que hubiera probar al Boca y tal es la cosa pero yo tenía un vecino a un señor del lado de la casa en mi pueblo que se veía se veía los partidos del Cali y cuando hacía gol del Cali gritaba durísimo gol de Flarello y decía ¿quién es ese equipo? porque yo antes no miraba yo antes no miraba partidos ni nada yo era una vagancia pura calle jugando fútbol no me daba tiempo de mirar de mirar partidos nada de eso y ya yo una vez iba pasando y me quedé viendo un partido del Cali uy me gustó como jugaba como como tocan el balón y todo y yo le dije algún día que salga aquí quiero jugar con el equipo verde con equipo verde porque tampoco me le sabía el nombre de Nietzsche eso Nietzsche ¿y los datos qué? ¿el internet de Nietzsche? no Nietzsche estaba cambiando estaba cambiando ahí eso ya aquí ya ahí ya como te venía contando Nietzsche entonces yo pasaba entonces ese tipo gritaba eso durísimo Nietzsche durísimo era rehincha rehincha el Cali Nietzsche y yo una vez iba pasando por ahí y estaba dando un partido y yo me prendé y lo vi y yo como juegan juegan bien tocan tocan la pelota como es como me gusta fútbol lírico ¿qué sabe? fútbol lírico asociación sí 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 no yo algún día tengo que jugar en el equipo verde porque no me le sabía el nombre ahí está Juanca sí ahí está Juanca Palavacino el Pala el Pala es un personaje para poner a la gente contenta aquí les cuento que para decir un caleño más es más mejor dicho es tipo toca el güiro la campana toca también la cancha mejor dicho ¿tira lo que dice? ¿con qué va a lo juguete? no ¿qué pasa? usted no la gente sabe que sí que yo me metes a mí Juanca Juanca ahí lo estamos leyendo y me quedé libre le estaba comentando ahí algo no te dejaré los marines recrean ahí hermano sí entonces te contaba eso que algún día tengo que jugar ahí en el equipo verde y justamente mi mamá me trae acá a Cali porque yo no sabía pues la ciudad más cercana a mi pueblo es Pasco y me pensé pues que me iban a llevar allá y no mi mamá me trajo acá donde uno familiares y yo le dije no yo quiero jugar con el que tiene la camiseta verde ese no sabía cómo Nietzsche usted como la pegó con Giovanni Hernández cuando usted entra en Camerino y que lo saludó su hijo no Nietzsche no eso es una cosa de no usted se ve me calentó el cuerpo bellísimo yo decía no Nietzsche no lo veía yo veía yo de él y todo sí como veía la carita lo vi ¿sabes? los gestos técnicos que hacía eso era una una cosa de loco y yo decía algún día me tengo que conocer y más que mi papá me contaba anécdotas de él también que como persona era excelente no yo me acuerdo cuando yo estaba allá Eman se metía a jugar Nietzsche y no lo hacía era no a mí me preguntaban que yo conocía a Ian Poea ah no porque mi papá es muy amigo de los padres de él y pues cuando venía acá pues nos vemos y Deiber también lo conoció en la Colombia y todo eso y entonces cuénteme en la Colombia ¿qué? ¿usted qué? cuando su primer llamado a la selección ¿qué? Nietzsche la sub-15 uy eso es lo máximo gol caracol yo lo vi por gol caracol que le hizo la caracol no Nietzsche una cosa de loco mi primera experiencia pues así un subamericano sub-15 aquí en Colombia a ver ¿sabes? sí no no se dieron los resultados que queríamos pero un gran ah no ahí me está preguntando menos ¿por qué me dicen que la boca? contale contale ¿por qué te dicen la boca? no es que eso fue una historia chévere ¿oí? porque porque no recuerdo que jugaba en ese tiempo yo estaba en la prejuvenil yo estaba con el propio Busqui no Busqui un personaje y todos los días uno reía con el propio y entonces yo llego allá y entonces el día anterior había jugado Perú y entonces la boca estaba intratable Nietzsche hizo doblete ese día y no ya le entreno y así hicimos fútbol y así hicimos fútbol y entonces bueno yo aquí jugaba y jugaba me di a punta Nietzsche conté arriba no ese día marqué doblete también y después vos sabés que en el recreo ganando cero ahí empecé de la foquita pero aquí hay algo que el capi está diciendo Juan Camilo que por qué dice la verdad por qué no dice la verdad no eso eso y entonces el proveedor que empezó hoy mañana la titular está y arriba la foquita maravá la foquita la foquita pero maní aquí no sé pero usted tiene un comparecidito usted hace esto de la foca real o sí usted sabe no pero tampoco qué opina la gente me parece una foquita hermosa ¿qué dice? uy no ay Nietzsche no Lisa estoy diciendo la verdad la verdad todos aquí por eso y quiero preguntar que diga la gente que diga que diga haga la encuesta papi obviamente aquí dice todo la verdad ahí Daniel vamos a buscar le dije que cara de foca vea no no usted sabe que de cariño la gente la gente no ya le dice foca a uno ya que eso sabe hasta baila como una foca y no va bien no pero no pero le pega bien usted para el baile no sabe que usted es el hombre bailando no usted está más arriba venga la gente se recrea con la foquita hasta che que ching sabe que por parpán no decide ah bueno me quiere preguntar de hecho allá todavía no me ha tocado la sonrisa velasa es que el profe el profe recrea en el que me ha habido llamadas que recrea el profe está contento alguna pregunta que le quieran hacer ahí a Kevin no a donde es Nietzsche esperando ahí no el paso el paso más adelante no no estamos la cuarentena no no va a partir un paso aquí el que mejor baila David le mete más a su lejos hermanito que sintió hacerle el gol a la América vea que sintió no eso fue algo único usted sabe lo que vimos este día en el camerino y todo desde el momento que de que iba a entrar y todo y yo le decía a usted acuérdate estamos en el banco Maní este es el partido para mí pero eso como está yo entro y la meto véngalo por seguro más que era con América todo el público alentando que la verdad no lo llena de una motivación en el momento del gol le dije no papi yo no escuché nada no no hice nada yo iba corriendo así yo no escuchaba nada y yo me taparon todo eso fue una una cosa de loco no había era como celebrar ya me imaginan como fue Camilo y que el día que le marqué el cúcuta que por qué pedí perdón y su perdón cuando uno cuando uno hace goles eso es algo único usted no sabe ni qué hace y que aquí luego no le metimos el baile tú sabes que nosotros siempre que estamos ahí decimos no cada vez que marcamos vamos a celebrar el día que usted le marcó al DIN allá en Medellín ella celebró por rico pero Kevin no me da ya lo que le preguntó a Camilo usted por qué pido perdón porque yo jugaba allá yo había jugado allá y no que yo jugué cuando estaba en Bogotá ¿me entiende? pero pero la verdad por eso por eso yo quedaba en el Cúcuta pero cuando estaba en Bogotá por eso es como la historia nadie dio cuenta que usted compartió ahí nadie no aunque pero no en Bainavieja allá en Santander eso 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 presentía que iba a hacer gol porque el guajo era el verdugo el verdugo la boca va a hacer gol la boca va a hacer gol verdad le metimos el cruzado no ay no eso es que me acuerdo hombre pero entonces pero ahí la gente niquiera conocía quién era usted Nietzsche eso no y este caso pido perdón y este este pido perdón y no ni allá ni allá imagínate no qué risa no esa es la máxima no Nietzsche ay no ahí comentó el juez Camilo Vargas o yo el capi don Camilo o yo como le hace a a a a millonario así al último minuto no te tiro de centro no no con una presión la gente es que tíralo bien es que yo tírala bien papi las piernas me hacían pero ya sabes no yo no sé papi yo no sé de dónde llegó Camilo que mero nueve allá mero martillazo no es que Eman cuando hacíamos el el bolipie Eman uy no jodido fútbol tenis Eman jodido para eso no tiene una técnica o yo cuando hacían cuatro versus cuatro o no eso era cinco versus cuatro Eman se metía ahí para martir no parecía mero diez diez claro a acá lo recuerda mucho lo recuerda mucho también lo condenó acá de gol con ese pase que puso aquí la gente aquí la gente pregunta que si usted jugaría en el américa con esa pregunta usted sabe que el rival de patio no se puede jugar eso es duro no que lo diga Juan Camilo me pasó a la gente no ya ya me dejé llevar me dejé llevar mucho la verdad bueno y en qué equipo usted sueña jugar pues no no usted sabe que yo me gusta mucho el barça pero creo que por lo que viví todo desde pequeño y lo que vi me gustaría jugar algún día en el mila la segunda la segunda opción sería barcelona yo siempre soño jugar en el teatro de los sueños en el manchester united desde pequeño llego llego que ahí tengo que jugar con la ayuda no tiene que trabajar fuerte bueno aquí gracias a san fernando que ha sido posible este envío me ha llegado este yogur vea harto yogur harto yogur porque lo entreno estos eran los yogures que llevamos cuando el profesor américo al final le decía lleve la brutica y el yogur para llevar la frutica lleve la frutica esta avena rico para que yo ahorita voy a meter rico hermano y entonces Juan Camilo que le pasó papi que pregunte dudas aclaraciones inquietudes interrogantes aquí acá no quieren más acá hay hígado ya con esa cinta esa ténlica la gente que la boca toma yogur ya lo cogieron aquí usted sabe como es la gente aquí en Cali si joder señor saludos ahí para Alex Duarte Hernán no sabes que el mate fue porque porque para decir lo mismo que eso da una buena energía vos sabes que el mate argentino o yo no sé si usted dice que es uruguayo pues ahí tengo ya el mate en las tardes ahí con la familia un sorbito no imagínese es que tomando no esa es la máxima una boca tomando mate manito ay eso es rico Nietzsche aquí aquí hablando de de nuestro proceso y todo cómo voy a llegar al Cali Nietzsche no mi hermano pues mira que yo jugaba en un equipo en San Luis ¿no? ahí jugaba con John Hannel con mi primo y entonces a él lo llevó primero el papá de él mi tío Marino lo llevó a a probar con el propio Américo entonces él ahí quedó después mi tío le dijo que que me podía llevar a probar pues que tenía otro primo con talento y que estaba dentro de Américo le dijo que lo llevara y entonces ahí fui y ahí estuve con Américo él me estuvo ahí viendo estuve como dos semanas ahí probando y ya después el hombre me dejó pero así gracias a mi tío ahí y a Johanna porque pues lo Johanna hubiera sido malo Nietzsche pero no hubiera podido que fuera presentado la oportunidad claro con Américo ¿no? ¿qué no sabe? no Américo dorme la pelotica de tenis Nietzsche ¿Lisa sabe? no Lisa Lisa sabe no mira que de verdad hay gente mira yo cuando cuando soy en familia los de diciembre que nos reunimos todos Nietzsche mano todos mis primos bien altos Nietzsche todos altos y yo hoy el único que pequeño tú sabes el travieso no si mi familia por parte de mamá papi todos son niños pequeños por parte de papá sí un poco más alto sí en menos se quebre lo que digo que se documenta tanta gente que uno hermano aquí dicen quien la tira más larga de los dos dicen por aquí uy Nietzsche yo no entramos largo pero entramos cortos ustedes están muy ríos sí tu papá tiró esa brava ya saben de dónde viene eso si ahí decían que teníamos cositas sí no no es que las tiene el que sabe sabe ahí ahí dice que que siente capacitado para jugar que yo no sé qué uno lo va a ver a los 20 minutos desgarre papi listo listo no mejor dicho ay hombre Camilo está recreado yo creo que este mal está pecado y ese es mío sí papi parece a uno él escacha cualquier cosa está que tomar el escrino yo para ahí si uno mete ahí la cucharita no ángulo como capitán no es súper bien para que él a todos nos aconseja a los muchachos trata de siempre darnos un buen ejemplo y eso es lo primordial no sólo él sino que Darwin David todos los mayores son buenas cosas no para qué tenemos gracias a Dios un grupo muy unido la verdad eso es eso es lo primordial y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a lograr cosas importantes estamos trabajando para eso aquí la gente dice que quién es el más recochero del grupo Nietzsche yo digo que para la vecina no es que para salir con una cosa así que para la palabra un personaje y hay uno que se mete ahí en el cuento uy Vázquez uy Vázquez uy no Vázquez uy no Vázquez va a decir no manga uy no manga para aquí manga para allá bicicleta no manga escogar eso era una cosa loca freno para allá para acá no una cosa loca manga viz el caracho dominguez también carachito uff como como le pena la pelota bueno muy buenos jugadores la demasiado la gente aquí está diciendo si se sabe algún canto de la barra claro no va a ser el mejor Nietzsche dale verde dame una alegría uy no Nietzsche cuando canta en ese uy la que va a todos lados la que alienta al glorioso no te importa eso uy Nietzsche no me escucho como la gente lo canta la verdad no se me ayuda mucho en el partido uno escucha cuando retumba eso uy ahí la chave es muy buena ya y a nosotros nos cae muy bien eso en el partido decía que qué opinamos de Andrés Pérez no siempre entreno cada partido demostramos lo que nos implementaba no papi como de trabajaba los trabajos de recuperación como yo yo era el menor pues en esa un peluso me colocaban a mí y a Pepe y a Pepe Sam y Andrés Pérez yo era el menor recuperación no papi mero heroico pasas papi no papi yo atrás siguelo no papi no yo terminara reventado porque obviamente uno cuando vuelve a hacer recuperación al otro día recuperación no papi venga pa acá que vamos a trabajar son unos caballos trabajándose pa qué por eso todavía siguen jugando ¿no? no Nietzsche pues todo por hoy ¿no? Nietzsche aquí vamos a contar una anécdota aquí Peluso ¿qué le parecía Peluso a usted? no era Peluso le colocó el Superman Velasco ¿no? no papi ¿usted cómo le colocó él? ¿le digo o no le digo? no papi diamante el diamante ni tengo que le digan así a uno chaval no Nietzsche eso ya eso ya es otra cosa loca hombre ¿qué te digo entonces? toma arriba la del ¿por qué? espérate digamos compartiendo con la gente ahorita los últimos pum que yo veo que aquí están bien reídos para que ese Superman Velasco el diamante bruto ese diamante por allá viene entolvado papi y un Superman sin capa imagínate pues ay que la gente siga conectada aquí que las preguntas vamos a hacer unas preguntitas ¿no? claro si algo saben de de usted la campeta mira que llegó ahí Amallita César saluda ahí no Nietzsche Amallita ese sí parece la cura oh sí ese sí pone mejor dicho eso arriba arriba de tu amerino Nietzsche contémosle a la gente aquí tu experiencia a nivel de juvenil pues selecciones valle si algún día tuve la posibilidad de llegar a colombia y todo eso no sé algún día llegar a colombia es una meta que tengo la selección valle hoy rico eso ahí están diciendo que 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 hacemos en concentración que 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 hacemos nosotros en concentración no pues a veces ludin 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 jugar ludin hay más ¿no? hablar leer escuchar música depende depende porque a veces que hay partidos que uno uy ¿qué pasa? le cuiden a uno a veces la pensadera ¿cómo voy a hacer? ¿qué hago? ¿o no? ah no piensa bastante ¿eh? y ah y el día que vamos dadito ¿qué? no porque una cosa de loco aquí tengo mi experiencia en Milán y todo no no lo de Milán fue así lo de Milán fue algo pues o sea no no lo creía porque entre tantos niños que escudan a uno solo o sea eso es imposible ¿cómo? y entre todos esos niños que yo me escogieron a mí para para probarme algunos días y obviamente yo estaba pequeño no había salido de mi pueblo casi casi que primera vez salgo de mi pueblo a Milán imagínate como como llegó eso así de repente pero me quedo con las cosas positivas lo que viví lo que aprendí allá lo que lo que vi ahí con propios ojos tuve la posibilidad de ver a muchos crack Ronaldinho Ibrahim Rodinho Thiago Silva la verdad me quedó marcado mucho eso y creo que eso te motiva para vos también algún día yo estaré acá en este mundo que es totalmente diferente y claro era Ronaldinho ahí eso fue una cosa loca yo le cuento nosotros nos llevaron como a un camerino a todos los niños a un camerino pequeño y por ahí había una ventana grandota que cuando los jugadores iban pasando usted pasaba la mano así para que él lo salvara así hola como están como están salían todos Ibrahim Rodinho saliendo todos en pilitas así pensando dando la mano ahí miraba así la mano ahí entonces es verdad Nietzsche y no cuando faltaba Ronaldinho yo por ningún lado yo veo que eso ya eso queda solo Nietzsche y todo el mundo gritando Ronaldinho Ronaldinho y nada por ningún lado el hombre Nietzsche cuando viene allá el último salió o el último estaba con candado yo me acuerdo bien que lo suelto así no Nietzsche me empujan para todos lados ya sabes eso es una lucha yo pero como a los más pequeñitos lo mandaban adelante ahí uno podía ir a darle la mano yo le alcancé a la mano oiga yo me la creía Nietzsche que si me pegó la magia no ahí intento hacer cosas pero no ese man era cosa loca único único no claro eso imagino todo el mundo ahí quería tocarlo y ese tipo ahí que barrich Nietzsche aquí la gente dice que usted que sintió en su primer gol con el Cali Nietzsche uy no una experiencia porque sabes que uno desde pequeño pues estando ahí entrenando fuerte y ya llegar a ese momento y muy importante para uno es que uno siempre se ha criado y bueno ese ya ese ya se dio a usted usted es el escudito no usted lo hizo claro está ahí la bobada pues no papi es mi propio es mi propio es mi propio es mi cierto usted sabe pero si le está tirando le está tirando muelas no es la bobada o así la verdad sí claro nosotros estábamos con el propio américo orbe y si yo quiero la posibilidad de entrenar con el anesto con para decir no no tenés nunca Nietzsche el día que el día del cumpleaños al otro día al otro día estaba sarado estaba rojo Nietzsche no mi pala estaba sarado sarado una anécdota te vas a sacar una ahí mira qué partido manito la primer vez así que me dijo que celebráramos bailando manito hoy bailamos la mamá meter a los calios habla así a los calios ¿sabes? maní ven vamos a celebrar a los calios vamos a bailar salsa choque así yo te decido y yo hágale manito hágale manito con su de uno no palita es el mejor no si para la u y no a solo háblame manito así sí no papi ya y la gente ah usted alcanza a entregar con el pecoso no uff uff peca no mira que sí un entrenamiento estuvo con catorce años no me acuerdo mucho era un profesor que ya sabía todo lo de cantera ya sabía mi nombre